Ya, ahora podemos partir. Hola, muy buenas tardes a la comunidad en principio del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera en Temuco y de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. También a toda la comunidad adherente a esta convocatoria que tiene como objetivo entregar la cátedra a nuestro colega y amigo Evandro. Luego Carlos, codirector de nuestro programa de doctorado, hará una pequeña reseña y una presentación en su nombre. Vuelvo a repetir el agradecimiento a quienes nos ayudaron a montar esta actividad, a quienes están presentes. Cada vez tenemos más personas que se están adhiriendo. También agradecer a Evandro su disposición, su apoyo permanente en el programa de doctorado de uno de nuestros profesores invitados extranjeros clave, fundamental para las colaboraciones que estamos llevando a nivel de docencia y de tesis doctoral en el contexto de nuestro programa. Muchas gracias, Evandro. Muchas gracias a todos. Quiero terminar esta bienvenida dándole la palabra a Carlos para que proceda con las presentaciones correspondientes a esta cátedra. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan hoy día, tanto por Zoom como por YouTube. Efectivamente vamos a dar comienzo a la presentación de esta cátedra, Cátedra Evandro Vieira O'Uriques de Comunicación, Teoría Psicopolítica y Emancipación. Como es de esperar, cierto, se trata de una actividad protocolar que por lo tanto tiene algunas consideraciones previas, cierto, que es necesario compartir con ustedes antes de proceder, ¿no? En principio me gustaría simplemente reseñar lo siguiente. Considerando que la cátedra es uno de los principales íconos de la academia universitaria, considerando que la cátedra es heredera de una de las mayores tradiciones académicas y que identifiquen a una persona el mérito y la trayectoria del quehacer académico en diferentes campos del conocimiento, y considerando que la comunicación, entendida como un complejo campo de convergencia multidisciplinaria, tiene en la política, la teoría psicopolítica en particular, ámbitos de desarrollo de gran relevancia. Se establece que por todos sus antecedentes académicos y profesionales, por el trabajo de excelencia, por su amplia trayectoria internacional en el campo de la comunicación, así como por su permanente participación en asociaciones científicas y en organizaciones académicas, y en general por sus méritos, el doctor Evandro Vieira Uriques representa los valores requeridos para recibir este reconocimiento a través de esta cátedra. De algunos antecedentes curriculares que me parece necesario, digamos que va a ser bastante más breve que lo que está representado en su currículum, previo a escuchar de él la conferencia. Creó la teoría psicopolítica del año 2004, y desde entonces la profundiza y se sustenta en un programa internacional basado principalmente en la articulación entre diferentes universidades de América Latina y Europa. Es coordinador del Centro de Estudios Transdisciplinarios en Teoría Psicopolítica y Conciencia de la Escuela de Comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Director de Investigación del Laboratorio de Manejo Mental, Psiquismo e Instituciones, también de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Trabaja en programas de doctorado en Brasil, en Chile, en Argentina y en otros países también. Es un investigador internacional en temas como cognición y emancipación, operaciones psicopolíticas, procesos de marginación, condición comunicacional del ser humano, descolonización, etc. Dirige una serie de seminarios internacionales también sobre psicopolítica y conciencia, en alianza con diferentes universidades tanto de América Latina como Europa, que ha realizado diferentes encuentros ya, en 2014 en Brasil, en 2016 en Chile, 2017 en Portugal y 2018 en Argentina. En 2017 lanzó una colección de teoría psicopolítica en coedición con la Universidad de la Frontera, Universidad Federal de Río de Janeiro, Universidad de Porto, Universidad Nacional de La Plata y Universidad de Groningen. Hoy cuenta esta colección con cuatro volúmenes publicados y otros cuatro en preparación. Es catedrático en la Universidad Federal de Río de Janeiro desde 1979 y su trabajo es el resultado de amplias actividades en diferentes movimientos e instituciones comprometidas con la emancipación. También trabajó durante 20 años en el Ministerio de Cultura, verificando la tendencia de los sujetos a ser capturados por los mismos valores que quieren superar en el plano de lo que ellos llaman lo social. En 2005 presenta la metodología Mental Management, desplegando sus metodologías anteriores, alfabetización visual y toma de decisiones en situaciones extremas. Sin duda que todos estos trabajos han generado cambios y aportes en la teoría de la comunicación y la cultura, en la teoría social, en la filosofía también. Así fue como nació la teoría psicopolítica que hoy conocemos como parte de su trabajo. Bueno, por todo lo anterior, para el doctorado en Comunicación de la Universidad Austral de Chile, la Universidad de la Frontera, es muy grato contar con esta cátedra, Cátedra Evandro Vieira Uriques de Comunicación, Teoría Psicopolítica y Emancipación. Es un agrado entonces ahora dejar con todas y todos ustedes al doctor Evandro Vieira, quien va a compartir una conferencia inaugural de esta cátedra. Evandro, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, y gracias a ti, Rodrigo. Me gustaría decir gracias a cada uno de ustedes que aquí están o que van a escuchar después nuestra conversación. A mí me gustaría de subrajar que yo reciba esta cátedra en su sentido más simple, o sea, como un asiento, como una invitación a sentarme, relajarme y conversar con compañeros fraternos, conocedores de las áreas que necesito aprender y que quieren estudiar juntos. En ese sentido, estoy muy agradecido a la Universidad de la Frontera, en la persona del doctor Carlos del Valle, quien fue y es decisivo en mi camino, y a la Universidad Austral de Chile, en la persona del doctor Rodrigo Brown, quien siempre es fraternal, así como también a todos los que hacen el doctorado en comunicación de estas dos universidades, radicadas en las amadas tierras del sur de Chile, que me acogen con cariño desde hace más de 10 años. También agradezco profundamente a la Universidad Federal de Río de Janeiro, con la cual tengo el honor de estar durante 50 años, y al doctor Marcio Tavares de Amaral, quien fue decisivo en mi universidad, en mi vida, en mi universidad y en el Ministerio de la Cultura. A mí me gustaría empezar comentando, porque cuando empecé a trabajar con la cuestión psicopolítica, en los comienzos de los años 2000, una búsqueda en la web con esta palabra, con este concepto, en tres, cuatro, cinco lenguas, presentaba un retorno muy pequeño. Seis o diez retornos, casi todos, de una cuestión de la antigua Unión Soviética, en la que había una preparación de agentes psicopolíticos. Evandro, disculpe, una cosa. Está sin cámara. Está bien así, ¿no? Ah, no, 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 discúlpeme. Ah, imaginé que querías, digamos, que te viéramos. Vale. Disculpe, disculpe. Bueno, entonces, cuando empecé a trabajar con la psicopolítica, con esta convergencia, que siempre me ha estimulado, o sea, con una persona que viene de una experiencia familiar, de no acreditar, de no creer en que el ser humano es violento, siempre ha sido violento, y siempre va a ser. Esto nunca, jamás me ha convencido. Entonces, yo siempre me involucré con movimientos de buena voluntad, ¿no? De izquierdas, marxistas, espirituales, alternativos, hippies, comunidad de psí, comunidad de políticos, académicos, artistas. Y en todas esas partes yo siempre he encontrado una sola constancia, una sola invariable. La tendencia de los sujetos es ser capturados por los mismos valores que dicen querer eliminar en el plan social. Con el tiempo, yo empecé a ver este problema en mí mismo, porque siempre es muy más difícil por nuestra educación ver a nosotros mismos involucrados en las sombras, en los horrores que queremos eliminar en el mundo. Entonces, por varias razones, siempre desde un trabajo transdisciplinario, yo llegué a la psicopolítica en los comienzos del siglo, de los años 2000, entonces, en el siglo XXI, entonces, había muchas pocas referencias. Después, hoy, hay referencias muy grandes sobre la psicopolítica y solamente yo que insisto en una necesidad de una teoría para la psicopolítica. Incluso clase que hoy esta mi conferencia, esta conversación, puede ser llamada ¿Por qué una teoría para la psicopolítica? Una cátedra. Muy bien. Entonces, voy a empezar por las seis diferencias básicas entre la psicopolítica y la teoría psicopolítica. En primer lugar, entendemos que todas estas denominaciones como guerra híbrida, low-fare, necropolítica, son solo partes de las operaciones psicopolíticas. Es así que la necropolítica es también un resultado de operaciones psicopolíticas operadas por la cuarta generación de la ciencia de la guerra, la guerra psicológica. Es muy interesante que a pesar de que la guerra, o sea, la ciencia de la guerra, que para las izquierdas y para los movimientos de emancipación sería uno de los agentes más, uno de los obstáculos más grandes para la libertad o para la emancipación de los pueblos, justamente que los militares utilizan todos ellos en todas las partes del mundo, la cuarta generación de la ciencia de la guerra, que se llama guerra psicológica y, curiosamente, no se llama guerra subjetiva, lo que tiene un impacto completo en mi trabajo, porque justamente mi trabajo está basado, está fundado en el tránsito del dualismo para el no dualismo y, por lo tanto, por la experiencia que lo que nosotros pensamos que sea objetivo, en verdad, es una construcción subjetiva, lo que no quiere decir que no hay cosas, entes, seres allí, pero siempre lo que determina la relación con el otro es la manera como nosotros interpretamos a ellos, a lo que ocurre. Entonces, insistir así en los conceptos de guerra híbrida, lawfare y conceptos asociados para explicar los fenómenos recientes del poder, por ejemplo, la manipulación de las elecciones y la opinión pública por parte de las fake news, ¿no? Ahora, por ejemplo, el presidente Bolsonaro quiere firmar un decreto para prohibir las plataformas de censurar sus publicaciones, ¿no? En un retorno sintomático a la situación precartesiana antes de la aparición del propio Cogito, es un error teórico fatal, ¿no? Que oculta el carácter decisivo de la calidad emancipadora o no de la capacidad de juzgar ante los regímenes de servidum. Dos, no hacemos un discurso moralista sobre el mundo y por lo tanto el argumento no se articula en la producción de identidades hasta las cuales se proyecta el mal absoluto como identidades para el exterminio una expresión de nuestro amigo Michel Misi o el bien absoluto identidades para la salvación y una dinámica lacerante de vacuidad impotente e indefensa de la regulación lógico-matemática del pensamiento que constituyen los fenómenos en los que la imagen antropológica de los seres humanos se autofalsifica en la austeridad homicida del imperio que depende exactamente de que los humanos deciden sobre la base de una exclusión mutua o sea sobre la base dualista. Esta exclusión ocurre psicopolíticamente sea por compartimentación como en Franz Fanon por biopolítica en Foucault por biopolítica digital en Byung-Ghan por la muerte real de la necropolítica de Mbembe o la muerte de su self en Nandi haciéndoles internalizar la sujeción criminal como en Michel Misi y por lo tanto el rechazar su propia cultura y en este proceso tratar de exoxizar inútilmente contra cualquier otro que se les ofrezca el inmenso dolor del resentimiento por el cual la igualdad formal de derechos se convierte en una igualación de consumidores conducidos por los estados mentales de odio y deseo de venganza como subrajado por Nietzsche resentimiento causado según comprendo por el trauma del dualismo y su condición comunicacional. Tres la teoría política psicopolítica no es en ese sentido un pensamiento crítico únicamente en relación al capitalismo avanzado cognitivo o neoliberal como si fuera todo el mal en el mundo. Somos un pensamiento crítico de todos los regímenes de servidumbre a la derecha y a la izquierda en las psiques y en las instituciones que son apoyadas por opresores y oprimidos estos por obediencia voluntaria y oprimen a ambos porque los secuestra de la condición comunicacional del ser humano esta condición que nos une de una manera no metafísica por lo tanto no homogeneidad que produce homogeneidad de ser un ser del lenguaje en un estado de solidaridad vital por lo tanto opuesto al axioma roubeziano de esta manera se recomienda que una ética de liberación o una ética de emancipación no se ocupe de la liberación de los oprimidos a partir de su organización contra un otro porque tratar esta cuestión recorrente de esta manera igualmente recorrente hace con que los oprimidos salgan de su subjugación subjugando a otros como demostró Paulo Freire como la historia mostra exhaustivamente como también lo dijo Franz Fanon si hay un enemigo él está formado por los estados mentales opuestos aquel en lo que el ser humano se establece como tal la seguridad y la protección que por eso se convierte en la predisposición del ser humano a la manipulación o a la emancipación por haberlo asumido como la figura de felicidad es decir la empatía solidaridad generosidad gratuidad por el poder ser y por lo tanto la acción desinteresada rechazada por la posmodernidad a pesar del hecho de que solo ella permite la convivencia como nos muestra Triqui esta coordinación general y cohesión de la cual habla Domenico de Masi la calidad de la restanza en deriva de la resistencia en inglés y de la militancia en Foucault estos tres últimos como lo demuestra la crisis sanitaria hasta el punto de que The Economist defendió en 23 de marzo de 2020 un 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 cambio general de la mentalidad en las ciencias sociales y en la filosofía cuatro entendemos que las operaciones psicopolíticas no son algo reciente esto es un equívoco muy grave ¿no? como se ha demostrado a lo largo de la historia sino que el blindaje ontológico y epistemológico del dualismo cristalizado en la forma del perspectivismo ontológico con su halo de excelencia moral como habla Gellner que ha fragmentado el pensamiento académico haciéndolo ineficaz ha obstaculizado su percepción que desde la desaparición gradual de la división del trabajo entre manual e intelectual ya era muy claro las viejas operaciones psicopolíticas han sido sistematizadas y potenciadas por la guerra psicológica desarrollada a partir de la sinergia que nos alimenta y nos alienta a ir más allá necesitando ayuda entre el conocimiento múltiplo basado por ejemplo en el hecho de que al igual que con Gabriel de tarde en oposición a Emilio Durkheim la sociedad en sí misma no existe como una instancia por encima de las acciones de los individuos en re es la voluntad de los insurgentes que enseñan los manuales de guerra psicológica a alcanzar para hacer que el insurgente deje de luchar incluso cuando todavía tiene la fuerza para hacerlo por lo tanto entendemos que para superar las trágicas consecuencias del blindaje del dualismo que se repiten en la acumulación generada por el despojo del otro humano o natural a pesar de tantos intentos anteriores de superar el dualismo es necesario experimentar y comprender la vida y el mundo como campos de información suponiendo que el concepto de información esté arraigado al mismo etimológicamente al mismo tiempo como nos muestra Rafael Capurro en eidos idea y morfi o forma y en decir algo al respeto a alguien es decir en el concepto de logos y así posicionarlo en el nacimiento mismo de la filosofía cuando con Sócrates el concepto de mensaje la verticalidad de la angelía política militar mítica y poética por lo tanto económica como en Benjamin con la mano invisible en el lugar de Dios y el mercado ahora financiero como su ángel es reemplazado por el principio multidireccional de recursividad como método de búsqueda de la verdad a través de la autonomía de los participantes en el diálogo que se convierten ellos mismos en mensajeros y no en transmisores de un mensaje puro o metalingüístico situado más allá del simbólico o del mundo mediado por el lenguaje como en la betafísica platónica en otras palabras aquellos que dialogan se refieren entre sí diciéndose a sí mismos a sí mismos y dando razones en constante parecía cuyo coraje es correr el riesgo de decir la verdad y aceptar la posibilidad de recibirla como verdadera la verdad de hierro hablada por Foucault cuánta verdad podemos soportar la pregunta de Nietzsche y en esta oferta necoentrópica de significado el trabajo vivo que fertiliza el trabajo vivo ejercicio de compartir que es lo contrario tanto de ser dicho por el otro como del principio de toda teoría y práctica económica hegemónica escasez de bienes entrópicos trabajo vivo congelado en trabajo muerto objeto de troca como un lugar de un poder indiscutible el quinto punto de diferencia así es como superamos el dualismo entendiendo la centralidad del pensamiento afecto como campo de información inmerso en una multitud de campos de información que determina la calidad de vida me veo en un mundo en el que reconozco una sola cosa exigir el comportamiento humano de la otra francis fanon en la medida que este requisito lo ejemplifica la persona misma epicuro al eliminar esto que se agregó por error al territorio mental con este concepto territorio mental seminal de la teoría psicopolítica traté de demostrar en particular a los movimientos sociales del partido de los trabajadores durante los años 2000 que las intervenciones en los territorios a través de las políticas públicas sociales requerían una intervención simultánea en el territorio mental de los actores de lo contrario el sueño brasileño se convertiría en una pesadilla como escribí en un artículo en 2011 porque todo depende de tener en cuenta tu propio comportamiento hacia tú mismo y en tiempo real hacia los demás también debe enfatizarse que eso es diferente del idealismo porque el pensamiento es el flujo no dualista en una red por lo tanto en la coexistencia con otros de pensamientos y afectos en los que el deseo el cuerpo el espíritu así como el objetivo el subjetivo el horizontal el vertical el micro el macro lo que está en el nivel de la molécula tiene ecos en el nivel macro político se disuelven en el concepto de información referenciado que permite la tensión emancipadora entre autonomía y heteronomía horizontalidad y verticalidad economía y vida el sexto y último por lo tanto aplicamos con esta base no dualista y esto es muy importante ¿no? el veneno psicopolítico como su propia vacuna o sea nosotros trabajamos con una terapia filosófica que permite que el sujeto y las redes de sujetos se preparen psicopolíticamente para evitar para impedir la captura por la manipulación ¿no? por lo tanto la teoría psicopolítica busca profundizarse como terapia filosófica de la capacidad de juzgar ante los regímenes de servidumbre estos regímenes se construyen mediante operaciones psicopolíticas dirigidas a la atención y la voluntad del ser humano como la construcción e intentos de durabilidad del fascismo nazi por ejemplo en las cuales las operaciones mentales en el sentido no platónico ni cartesiano desencadenan la predisposición a la seguridad y protección estos estados de solidaridad de los cuales se hablan hoy en día y hace mucho tiempo en los cuales el ser humano se instituye en la escucha intra y posuterina de la voz de la madre articulada con las voces de la función madre la función padre y la función fraterna es decir en el ejercicio de construir la capacidad de juzgar como una unidad no dualista de teoría y práctica en la cual el ser humano aprende a hacer el mundo hablar de una manera favorable para él y para el otro por esta razón la identidad humana es una identidad relación una identidad en política como en miolo todo hombre es filósofo práctica de la filosofía espontánea de los filósofos como en Gramsci que conecta a los humanos sin homogeneizar las diferencias y por lo tanto es emancipatoria como inmanentemente inmanente científicamente observable es la voz de la sangre sobre la cual hablaba Nietzsche la verdadera cultura se basa en la raza y la sangre basada en el espíritu y relación con los órganos como en Artur por lo tanto sin Dios sin afuera sin un Dios afuera la insuficiencia de la coordinación biológica del ser humano déjame repetir lo obliga a crear psiques e instituciones de acuerdo con la imagen de la comunicación como nos muestra Pulant esta experiencia nunca es personal o interior ya que no hay estados mentales internos privados y la intención no es personal en un sentido privado y exclusivo el yo generalmente comprende más que el yo primario que es el símbolo que una persona usa para repetirse a su yo irreductible los límites los límites del yo generalmente incluyen símbolos que se refieren a padres una esposa hijos compatriotas amigos co-religiosos y otros grupos individuos como nos mostró Laswell la identificación es siempre en re la libertad como Marx lo sabía en ese sentido estoy de acuerdo con él es una relación exitosa con el otro el fenómeno humano tiene una biogénesis contrario a lo que afirma Bakhtin y además de la psicogénesis de Gabriel de Tarde y la sociogénesis como no como sobredeterminante del individuo como Durkheim estos dos afirmados con brillo por Norbert Elias estas son las seis diferencias entre la psicopolítica y la teoría psicopolítica ahora voy a intentar tratar del tema porque es una teoría para la psicopolítica ¿puedo presentar? Sí está presentando así es pero no en pantalla completa no hay algún algún problema ¿no? no vemos la presentación pero tiene que maximizarla en su equipo ¿así? perfecto perfecto ¡oh! Por favor le pido que hable consigo mismo y recuerde lo triste que le repugna en usted mismo, en sus relaciones interpersonales con y en el Estado y con la coercitividad de la estructura social, en este momento desesperado, en el cual los modelos de verdad de la metafísica clásica y de la posmodernidad están en peligroso conflicto y la mentira enferma tanto a los psiquismos como a las redes de psiquismos, las instituciones de la democracia. Y pergúntese, ¿es esto lo que quiero? ¿Ese guión? Quizás en esa coyuntura sea el momento de hacer otro guión de la verdad, en ese momento descrito por Ítalo Calvino, como el momento cuando descubrimos que este imperio, que nos parecía la suma de todas las maravillas, es una ruina infinita y se informa que la gangrena de la corrupción se extendió demasiado para ser curada con nuestro cetro, que el triunfo sobre los soberanos enemigos nos hizo herederos de su larga destrucción. Esta situación ha repuesto la cuestión de la verdad que se imaginó un día que estaba superada. Si el dolor, el delirio y el absurdo de las sordas, las indiferencias, codicias y crueldad recordadas ahora no le parecen ser las últimas palabras sobre el destino humano, una supuesta teleología, ni que la existencia pueda ser absurda, ya que lo vivimos, que lo que vivimos depende de lo que hagamos con lo que pase. Así que quizás valga la pena seguir escuchándome, por lo que agradezco. Si lo que quieres entonces es otro guión, empecemos visitando amablemente dos carteles, a margen del camino, básicos, para aquel guión que comparto aquí, para el guión. Un cartel de Paulo Freire y otro de Nietzsche, recordando con Jacques Gouverneur que el hecho de la dosis de verdad que el ser humano es capaz de soportar, ser menos de lo que nos gustaría creer, que eso no puede ser una justificación a favor del error y la ilusión. Y también recuerdo que lo que estamos tratando de aprender no es fácil, porque tenemos 26 siglos a nuestras espaldas, enseñándonos lo contrario, enseñándonos a aprender a vivir como si fuéramos Dios, como si fuéramos el centro, como protágoras de Abider en el siglo V a.C., resumiendo lo que pensaban los sofistas. El hombre es la medida de todas las cosas, de lo que es mientras es, de lo que no es mientras no es. Leamos entonces los carteles de nuestro guión, muy diferentes también de los sofistas. Hay un alerta en Freire que sugiero escuchar, que demuestra que es raro que los subjugados duemejan de los procesos de subjugación oprimiendo a otros, inconscientemente resentidos con la sombra testimonio del viejo opresor, que internalizó en forma psicopolítica y se convirtió en la incorporación de un modelo de humano instalado en sus territorios mentales y, por tanto, el poder causal que determina repetir los regímenes de servindumbre en una servindumbre voluntaria espantosa, una actitud estúpida. Es importante enfatizar que solo en este caso el poder es una enfermedad, ya que se convierte en una enfermedad. Todo dispositivo de poder es siempre doble, como dice Agamben, y la enfermedad, digo, es el deterioro de la capacidad de juzgar, esta capacidad propiamente humana en la que el ser humano, cuestionar el carácter, emancipador o no, de percibir que percibe lo que percibe, llega a ser capaz de hacer que el mundo le hable de manera favorable, evitando así las diversas dimensiones de la violencia, las trías de violencia privada, estatal, estructural, que provocan un horizonte ontológico único y común, como recuerda Nietzsche, citando a Schinkel, una reducción del ser. En otras palabras, el problema del poder nunca es el poder en sí mismo, lo que sería un regreso no deseado a la metafísica, ya que el ser humano es solo el poder vital inmanente en red que experimenta entre su aparición y su desaparición. El ser humano es la calidad emancipadora o no de su capacidad de juzgar, con la cual él referencia su acción a su acción en el mundo, haciéndole reproducción o no de los regímenes de servidumbre. También es decisivo visitar el hecho de que incluso Nietzsche, con su inflexión radical destinada a emancipar al ser humano del yugo de la autoridad de la metafísica clásica, a establecer al ser humano como legislador de sí mismo, por lo tanto, ya no como una adaptación a una esencia preexistente para él, narrada por el sacerdote y el soberano como un deber no pensar y menos de hablar, no eliminó todos los valores, no eliminó la ética como muchos relativistas escépticos y nihilistas suponen que lo habría hecho, en este mundo en el cual la posverdad con la disputa de narrativa, las fake news, las fabulaciones, acabó generalizada, producida y aceptada por fake minds. Nietzsche estableció en su obra tardía la necesidad no de la desaparición de los fundamentos, sino de romper una transvaloración de lo que la tradición presentaba como absoluto, como el hombre ideal, a partir de fundamentos distintos a los que habían prevalecido hasta entonces por milenios de humanidad, cuando el más allá, el al lado, el arriba y el afuera eran hegemónicos. En sus propias palabras, no niego, por supuesto, que muchas ocasiones llamadas por éticas deben evitarse y combatirse, y así también que muchas llamadas éticas deben ser realizadas y perseguidas. Sin embargo, creo que en ambos casos debemos partir de fundamentos distintos a los que han existido hasta ahora, y concluye su Aforismo 103 afirmando, debemos cambiar nuestra forma de ver para finalmente, quizás demasiado tarde, cambiar nuestra forma de sentir. Pero tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Porque ayer nació un niño en Brasil que nació con los anticuerpos contra el COVID, ¿no? O sea, esto es el sentido del conatus, ¿no? O sea, la insistencia del ser en ser el mismo, ¿no? En una versión postmoderna de los antiguos ídolos de Bacon, la mente, entendido el cuerpo como la parte de la mente perseguida por los sentidos, y la mente como el ejercicio de la capacidad de juzgar, la capacidad de humanismo, y por lo tanto la forma de ver, de sentir, queda bloqueada por un trasfondo, trasfondo metafísico que resiste incluso en la postmodernidad y, por tanto, por el referido más allá, el más al lado, el arriba y el afuera. Es lo que más se escucha y lee. El responsable, sea del bien o del mal, es la sociedad, la historia, el capitalismo, el 1%, el comunismo, los pobres, los políticos, los árabes, los negros, los blancos, los inmigrantes, la cultura digital, los otros, en fin, una serie interminable de etcétera, de ellos y ellas, que los sujetos se autoconvencen en una red que los legislaría, pues atribuyen a estas identidades para el exterminio, identidades para la salvación, la fuente de referencia para qué hacer con el poder vital que ontológicamente se encuentra en el estar ahí en el mundo, en el sentido de Heidegger, junto con los otros en el vigor de la condición comunicacional del ser humano. Es lo que más se escucha, perdón. Esta condición, en rigor, no es una cuestión de discurso, de teoría de la verdad, como un guión que ha dicho durante siglos que la verdad debe estar pegada a la cuestión del ser y, por lo tanto, a lo que es y a lo que no es. Porque, de hecho, la condición comunicacional del ser humano es un ethos de habitación que, en cierto modo, nos devuelve el primer sentido de ethos en los antiguos griegos, entre los que significaba el hogar del ser humano, es decir, la naturaleza, la misma que invadió el mundo con la crisis ecológica después de siglos de haber sido expulsada del mundo. Y complementando ese sentido, primero, la condición comunicacional del ser humano es la convergencia de lo biológico y lo histórico como quería Foucault. Es así como la condición comunicacional del ser humano no es metafísica, porque es imanente, ni postmoderna, porque descansa sobre un universal completamente diferente, ya que no es un principio en el sentido clásico de ser astrato, genérico, vacío, lo que estaría en todos los seres, pero no en ninguno de ellos. Esta es la condición comunicacional del ser humano, ¿no? Esta experiencia universal, imanente, ¿no? O sea, de ser generado adentro del otro, ¿no? Y necesitar por su fetalización, ¿no? El amor del otro, ¿no? Inmerso en el lenguaje, ¿no? Para intentar hacer el mundo hablar de manera favorable a él. Y motivado por la acción desinteresada, ¿no? No hay nada menos capitalista que crear niños, ¿no? Que crear hijos. Porque ellos cuando crecen y se van, nosotros no cobramos a ellos la factura de todo que nosotros gastamos con ellos. Este es el origen de la categoría inclusión que mueve los movimientos sociales hace décadas, ¿no? Esta es la inclusión. Es la inclusión de las políticas públicas, de la justicia social, de los derechos humanos. Son en verdad, y por eso esta es la posibilidad de una tercera estructura de la verdad, ¿no? De esta inserción uterina, ¿no? Que necesita amor, ¿no? Esta palabra disfrazada sobre otras que son consideradas dignas, importantes, como las que acabo de hablar, ¿no? Justicia social, derechos humanos, políticas públicas, ¿no? Como el occidente es epistemicida, ¿no? Y tiene una variedad inesgotable que lo está llevando a su destrucción, ¿no? Como él hizo por lo menos tres experiencias con el amor, ¿no? O sea, el amor cristiano, el amor comunista y el amor hippie. Y estas tentativas no lograron lo que se pensaba que lograrían. Entonces, se jugó afuera el amor, así como se jugó afuera de la teoría social la cuestión de la religión. Y ella ha retornado bajo su peor manifestación, que son los fundamentalismos. Y volveron, porque la teoría social la filosofía hegemónica en las décadas finales del siglo pasado han sido recusados completamente a escuchar la metáfora de la religión, que es el encuentro. Y al contrario, ¿no? Han afirmado la incomunicabilidad, el absurdo de la vida, ¿no? La comunicación como una burbuja para defendernos de la irracionalidad del absurdo del mundo como influye, ¿no? La condición comunicacional del ser humano es inmanente, ¿no? No hay afuera. Basta ver. Incluso que hay una conexión, ¿no? Una conexión. Nosotros estamos tan encantados con nuestros cables, ¿no? En nuestros Wi-Fi, ¿no? Ejercitando su capacidad de juzgar para hacer el mundo hablar de manera favorable a él. Desde el primer momento, ¿no? Que es marcado por su fuerza de voluntad y que nadie puede hacer eso en su lugar, o sea... Traer el mundo para dentro de sí, ¿no? La condición comunicacional del ser humano es el lugar coincidiendo con el argumento de Marcio Tavares de Amaral sobre la necesidad de retomar los presocráticos, de donde todo lo humano, ¿no? Es el lugar de donde todo lo humano brota y desaparece, el demasiado, ¿no? El orden y el caos, la justicia y la injusticia. Y la reunión de toda esta multiplicidad, su pacificación, se produce a través del vigor del logos, entendido entre los presocráticos. No como razón, pero como principio de unión, ¿no? Esta unión que necesitamos trabajar para ayudar a esta victoria extraordinaria de Chile, ¿no? En relación a la composición de la Asamblea Constituyente. Creo, me recibo como un estímulo muy especial que esta cátedra esté siendo inaugurada bajo este hecho histórico, ¿no? Congratulaciones, queridos hermanos chilenos y chilenas, por esta victoria, ¿no? Y por lo tanto, como estado mental, esta suma, ¿no? De razón y afecto. Esto se debe a la fetalización prolongada del ser humano, articulada con su creatividad única en comparación con otros animales, aunque muchas veces dicha creatividad ha sido mayoritariamente autodestructiva por las razones que aquí trato, lo colocan en la interdependencia absoluta del otro, una vez que solo puede establecerse como ser humano en la escucha de la voz de su madre para hacer que el mundo le hable de manera favorable, por tanto, en la experiencia del amor del otro. La acción desinteresada que hable, que guía al otro hacia ti, es decir, que el otro está motivado en la relación contigo por la misma motivación que impulsiona la búsqueda de la tradición social, los derechos humanos y las políticas públicas sociales. Es justo porque la característica fundamental de la condición comunicacional es la confianza, ¿no? Que dos experiencias son las más terribles, ¿no? En términos psíquicos, la traición, ¿no? La traición en relaciones interpersonales, en los equipos, ¿no? En las instituciones, en términos sociales, clásicamente sociales, es la corrupción, ¿no? Esta motivación es una facultad, la motivación de la acción desinteresada, es una facultad de desear superior y el ser humano la asume como figura de felicidad, que buscará a lo largo de su vida ya sean figuras reales o simulacros de felicidad. Mueve, como demuestra Jacques Poulin, la búsqueda infinita de un mundo que se corresponda con nuestras expectativas, respondiéndonos tan favorablemente como la voz de la madre. O la voz de la madre o la voz de la función madre, ¿correcto? Recompensándonos a la manera de la voz de la madre, respondiéndonos necesariamente favorable. Por eso la condición del ser humano no tiene nada que ver con la sed de dominar, de hacerse más fuerte, de constreñir, constreñir otras fuerzas más débiles y asimilarlas, como decía Nietzsche, ni de ver la naturaleza como una fuerza fundamentalmente extraña, onipotente e inexpugnable, como en Marx y Engels. Pero eso tiene que ver con el conatos espinoziano, la insistencia en ser lo que uno es, lo que depende de encuentros felices, y que se relaciona de alguna manera con la autopoyese de Maturana y con la autorregulación de Reich, por ejemplo. Y de alguna manera incluso habla con Marx, y de alguna manera incluso habla, conversa, articula con Marx, cuando él habla del campo vivo en el que ocurren las acciones concretas de los seres humanos, en el que, repito, lo biológico y lo histórico no constituyen una secuencia, como en el evolucionismo de los antiguos sociólogos, pero están sincronizados, como quería Foucault, eliminando así los peligros de la metafísica clásica y confirmando que lo real y lo humano son inmanentes. La cópula, la gestación, el parto y el cuidado del otro, no tienen una fuera. Es así que el ser humano no es parte de la naturaleza, pero un límite de la naturaleza en el sentido de Brian Masumi, porque nada está afuera. Esto es lo que se verifica empíricamente. Es ahí, en este ser ahí, la forma en que se reproduce el ser humano, que es el referente emancipador de la capacidad de juzgar, formado por los estados mentales propios de la condición comunicacional del ser humano, todos ellos incrustados en los dos grandes grupos de estados mentales emancipadores, los de seguridad y protección, que en términos de las estructuras estatales, corresponden respectivamente a los dispositivos diseñados para evitar que el ser humano tenga su derecho a la vida violado, por lo tanto los dispositivos de seguridad, y aquellos otros dispositivos diseñados para promover su vida, por lo tanto los dispositivos de salud, alimentación, habitación, educación, etc. Volviendo a la permanencia de un trasfondo metafísico en la postmodernidad, quizás el mayor ejemplo de este hecho sea verdaderamente el Estado, como decía, que se sigue entendiendo como un más allá del ser humano. ¿Cómo? Si está fuera del ser humano, una fuera muy especial, pues reconocido como titular legítimo del proceso de criminalización, podría utilizar la fuerza legítima para inmovilizar legalmente a seres humanos que usan ilegalmente la fuerza de la que son portadores, si el Estado es formado por quien afuera de él, fuera del Estado, está convencido y legitimado por la teoría y la filosofía social hegemónicas, que no podrían controlar su fuerza en la concepción de sus fines, sus deseos y sus necesidades, incluidas las políticas. Este es el punto central de mi argumento. ¿Cómo se puede esperar del Estado que él sea justo? Si el Estado es una red de individuos que afuera del Estado están convencidos por el senso común y legitimados por la teoría social y por la filosofía hegemónicas, que no pueden controlar a sí mismos. Es decir, el que te representa ahí, para evitar la violencia aquí, rompe los fundamentos de la representación, la confianza, y es así lo que pasa, que lo que pasa por parte de este Estado idealizado es la generalización de la violencia como hemos visto y seguimos viendo en términos emblemáticos en América Latina, por ejemplo, sea en relación con Lula, Cristina Kirchner y Rafael Correa, sea con la destrucción de los derechos del trabajo y de la educación, la privatización sin criterios, la privatización sin criterios, la violencia brutal contra los movimientos sociales, los más pobres, los indígenas, las mujeres, los inmigrantes, la comunidad LBGTQ y más. Imaginar el otro como una realidad absolutamente externa, como lo viene haciendo el dualismo hegemónico en Occidente durante 24 siglos, apaga la posibilidad de encontrarnos. Pensar juntos, pensar juntos, la complementariedad de los opuestos. Entender el mundo y la vida como una red inconmensurable de procesos interconectados que cambian constantemente, en los que los objetos con cierto grado de estabilidad, como las personas, son al mismo tiempo mucho más patrones que sustancias inalterables, patrones que se articulan constantemente y de esta manera se expresan con el otro en una relación, como digo, de confianza. Es así como se genera la frustración sistémica y acumulativa en relación con la política, con el político y el Estado. Y lo que tenemos es el traslado ya avanzado de esta buena esperanza que en ella y en él se tenía a la entidad metafísica más reciente y otra más salvadora, el mercado que resolvería todo, ya que sería puro el territorio de la libertad. Pero para que el mercado sea puro en el sentido weberiano de despojado del etos guerrero que sería exclusivo del Estado, los seres humanos que lo integran tendrían que ser puros, o de lo contrario estar comprometidos con el cuidado de sí en re, autoestimulados y estimulados por sus pares y por las instituciones, lo que depende de una legitimación para eso demostrada y sostenida por la teoría y la filosofía social. Estimulados a cuidarse en el sentido socrático, como propedéutica de la política, como preparación psicopolítica para el mundo, para la vida, que deberá convertirse en una terapia filosófica y en rey continua, porque en la vida real lo privado y lo público son uno solo. Cuidándose a sí mismo, como Foucault tomó conciencia con los estoicos, ipecúreos y cínicos, así como la epistémica sistematizó a largo de milenios, Dostoiévski comprendió como el suelo de su propia conciencia, y Spinoza investigó la naturaleza de las afecciones una vez que cuidarse en rey es para dar cuenta en tiempo real de su propia conducta en relación con usted mismo y en relación con sus interruptores. Es así en el ejercicio psicopolítico de la hermenéutica del deseo y del pensamiento que cubre la cuña del niño con supuestos antropológicos, para luego cubrirlo de forma no esencialista y no postmoderna, pero comunicacional, con este paisaje interior en el cual el ser humano habla de este lugar, el lugar psicopolítico que emancipa el lugar del sujeto. Lo cual, como ha demostrado Stuart Hall, es el punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan desafiarnos, y por otro lado, los procesos que producen subjetividades que nos construyen como sujetos a quienes podemos hablar. Es claro que el orden psicopolítico, es decir, el de los psiquismos y también de sus redes, las instituciones, implica intereses conflictivos que favorecen a unos y perjudican a otros. Yo no estoy huyendo del conflicto aquí, pero estoy demostrando que dependiendo de la espisteme que tenemos como referencia, el conflicto se vive o como naturaleza humana y, por lo tanto, paradójicamente como esencia humana, pues así volvemos a la permanencia de un trasfondo metafísico cuando se dice que la metafísica ya no existiría, o como síntoma de una dificultad ontológica, teórica, metodológica y vivencial de generar en cada dualidad, en cada polarización, la complementariedad de los opuestos en tensión, como posibilita, por ejemplo, la episteme taoísta. Este fundamento epistémico es lo que se necesita en esta etapa del proceso civilizatorio, marcado por una división que desespera a tantos porque parece irreconciliable. Es decisivo percibir que queda abierto a superar el epistemicidio, pues esta superación implica necesariamente que se adopten, de hecho, epistemes en la diáspora del sur y del norte, y no que se insista en hablar de ellas, alabarlas, alabarlas, cubrirlas de alabanzas de los ríos, y manteniendo como lugar de habla las mismas y antiguas matrices epistémicas hegemónicas europeas y norteamericanas. Al depurar artificialmente el espacio público del tratamiento de esos estados mentales, que, como mencioné, serían, según el consenso académico hegemónico y incontrolable, parte de la naturaleza humana, parte de la naturaleza humana, el paradigma hobbesiano, base del estado moderno de derecho, lo que vivimos hasta hoy, exactos 370 años que nosotros estamos insistiendo en esta metafísica, en esta operación idealista de un estado salvador que, en verdad, es una red de individuos que afuera de él no están seguros que no pueden controlar su agresividad. Los reprimió en el territorio mental del privado, de lo personal, de lo psicológico, y un pacto que profundizó la interiorización del resentimiento provocado por el trauma ontológico epistemológico que el dualismo genera en la condición comunicacional del ser humano. La irracionalidad, el odio, la pandemia mental, el fascismo, ¿no? La locura, en resumen, es el resultado, justamente, de esta ausencia de estímulo institucional, ¿no? Lo que depende de la academia, ¿no? Para que los sujetos sean estimulados a autocontrolar en red sus estados destructivos. O sea, esto que nosotros necesitamos atender, porque si no lo atendemos, genera justamente la cuarta etapa del proceso civilizatorio identificado por Elías, que es la etapa descivilizadora, en la que la corrupción de las élites estatales contamina todas las psiques, sus redes, las instituciones, periodo en el cual, en el cual, digo yo, la guerra cultural, como parte de las operaciones psicopolíticas de la guarda, de la cuarta generación de la ciencia de la guerra, la guerra psicológica, reina. La responsabilidad psicopolítica en red, sobre el propio flujo mental, sobre el estado mental, el afecto y la lógica, siempre entrelazados, es la única vía de emancipación. El resto, con todo cariño, respeto y gratitud, es repetir los errores del pasado. Elías muestra que entre los principales criterios para el proceso de civilización se encuentran precisamente las transformaciones en el hábitus social del ser humano. Hace un modelo de autocontrol que, a pesar de vivir con las necesarias coacciones externas, a través de las instituciones, configura autolimitaciones con mayor autonomía a esas. En otras palabras, el conflicto no es de la naturaleza humana. El conflicto es síntoma de la dificultad ontológica, epistemológica, teórica, metodológica y vivencial, por lo tanto, política, para construir su superación. Y es importante compartir que hace como quizás ocho o diez años, yo he sido invitado por el ejército brasileño para hacer una conferencia sobre el uso democrático de la fuerza letal. O sea, cómo, en qué condiciones psicopolíticas un soldado, un carabinero, un militar, está autorizado a tirar la vida del otro. Entonces, yo no estoy trabajando con una cosa idealizada. Hay momentos en que el conflicto no tiene solución, a no ser que la solución sea la interrupción de la vida de la persona que está insistiendo en su actitud anticomunicacional. ¿Correcto? Entonces, lo que estoy diciendo es que la solución del conflicto es la producción siempre de un estado de no dualidad. Hay que recuperar, por ejemplo, la persona que está armada y que va a hacer una operación militar, por ejemplo, como la reciente en Río de Janeiro, donde se asesinaron 28 personas, una insanidad. No están preparados para dar los límites democráticos al abuso del otro. En el transcurso del proceso civilizador que aumenta la capacidad es en el transcurso del proceso civilizador que aumenta la capacidad de transformación sublimatoria de impulsos conductuales que están más preñados de pulsiones. El proceso civilizador es precisamente la historia de la elección de estados mentales que se realiza en la peligrosa oscilación entre conocimiento y ignorancia. Por lo tanto, en el valiente ejercicio de vivir la escalada, de perder el miedo a vivir en acción como quien navega. Vivir es ejercitar la capacidad de juzgar inscrita en la temporalidad como testigo de la condición comunicacional con el conocimiento del vivir. Es la capacidad de definir los estados mentales que uno quiere poder. Es decidir figurar felicidad, lo mismo que figurar libertad, no figurar simulaciones de felicidad, figurar alegría, gratitud, empatía, generosidad, modesta. Todos los estados mentales que mueven, como dije, la búsqueda de la justicia, los derechos humanos y políticas públicas sociales, anclándolos en la actuación en medio de la constelación de afectos y pensamientos que emergen en el territorio mental, territorio que nunca es de uno solo, que nunca es interior. Este centrado que está en todas partes, en ninguna parte, siempre mueve, que hay que buscar, como el surfista busca la posición correcta para poder descender la ola, experimentar el universal llamado surf. Es el antídoto de la novedad que articula a sí mismo como un fetiche para evitar la muerte. La hiperactividad, la compulsión, la ansiedad y la angustia, esas excitaciones mentales, y por tanto también físicas, que manifiestan el exceso que es el fetiche, comprometen la acción del sujeto, ya que en lugar de esta ser actuación, como hablé desde el punto de vista del psicanálisis, la psicología social y la psicología política, es solo un pasaje al acto, es decir, una descarga sin simbolización, sin ejecutar la capacidad de juzgar. Es un pasaje al acto que el sujeto alucina que le abre horizontes. Es así que retirado en la posverdad, el sujeto se aísla para vivir dentro de la fake mind, como se dio cuenta Christopher Isherwood. Este no sujeto es el himitaño que se aísla en una cueva para meditar. Meditar una meditación perversa, por lo tanto una ilusión, un delirio, porque no quiere perder nada. El sujeto asume voluntariamente el recorte de servidumbre, el régimen de servidumbre, y acaba perdiendo todo lo que tiene, su capacidad de juzgar, en cuyo ejercicio el ser humano establece su singularidad. Por tanto, en este mundo inmenso, en guerras de todo tipo, lo que más destaca en estos momentos es cómo es posible destruir tantas cosas, destrozar tantas cosas en tan poco tiempo, y diseñar un horizonte fascista sin el uso intensivo de armas, pero mediante operaciones ecopolíticas como guerra híbrida, shock and wave, welfare y necropolítica, como hablé. Las operaciones ecopolíticas funcionan porque están dirigidas a la predisposición de los psiquismos y sus redes a la seguridad y protección, características de la condición comunicacional del ser humano, condición no dualista, fundada en la empatía. Esa existencia ontológica, epistemológica, teórica, metodológica y experiencial en el dualismo, la que sostiene el sisma entre un enfoque materialista y otro enfoque simbólico de la comunicación y la cultura, entendida aquí en el sentido de cultura apoyado por la UNESCO en la década de 70, o sea, la totalidad de lo que el ser humano crea en la relación con la naturaleza en su deber. Es este sisma el que ha impedido la desconcentración de los ingresos, la expansión del fascismo, en el que el militarismo de extrema derecha en Francia y el supremacismo judío hoy son emblemáticos, la falta de respeto a la diferencia y el vigor de la diferencia, libre del peso del resentimiento y del deseo de venganza, que es la venganza que hace avanzar la destrucción del planeta, a pesar de que desde 72, con el primer informe del Club de Roma, ya se demostró la urgencia de limitar el crecimiento, de disminuir de manera sostenible. Mientras lo que vemos son las fuerzas comprometidas con la mejora de las condiciones sociales autodenominarse progresistas, insistiendo así en la colonización centenaria del territorio mental por el mito fundacional del desarrollo. El mito de convertir a la humanidad en burguesa mediante las políticas públicas sería así la solución imaginaria de tensiones, conflictos y contradicciones. Pero no existen recursos naturales para abastecer a todos con el patrón de consumo de los enclaves desarrollados. Enclaves que se desarrollan solo porque succionan sistemáticamente los recursos de los países periféricos en esta dinámica conocida occidentalmente desde el descubrimiento del nuevo mundo, de vampiros y zumbis del mercado. Una dinámica ahora indiscutiblemente medida por el PNUD, que en diciembre de 2020, en su informe anual, anunció la nueva generación de parámetros de medición del desarrollo humano para el tropoceno con el indicador IDH-P. El P incorpora al IDH la destrucción planetaria causada por el IDH. Para citar a los países con el IDH más alto, vea lo que sucede cuando aplicado el IDH-P. Noruega, el país con IDH más alto, pierde 15 posiciones. Islandia, 26. Australia, 76. Holanda, 6. Dinamarca, 5. Finlandia, 19. Singapura, 92. Reino Unido, 10. Bélgica, 4. Canadá, 40. Estados Unidos, 45. Austria, 11. Israel, 7. Luxemburgo, 131 posiciones. Y Francia, 16. Y, por otra parte, la insistencia en el dualismo provoca también la desorientación del perspectivismo ante el avance del estado suicida global, como dijo una vez Paul Virillo. Sí, esta hipótesis no prevista por mi bembe, la de la autonecropolítica estatal, desorientación potenciada por la pérdida generalizada. Esta autonecropolítica estatal estoy hablando, por ejemplo, sobre la actitud de Trump, por ejemplo, contra, contra, para impedir la proclamación en el Congreso Nacional de los resultados de las elecciones. Desorientación potenciada. Desorientación potenciada por la pérdida generalizada de conquistas individuales y colectivas en el siglo XIX y XX. debido al crecimiento de los fundamentalismos, de la fe hecha absoluta, poseedora de la verdad con dispensa de la razón, y la barbarie en general. Incluso los viajes espaciales se privatizan y el agua se convierte en un commodity en el año pasado, como petróleo y oro. Y las presiones tectónicas sobre los sujetos atrapados por el paradigma pandémico. El paradigma pandémico hace de la vieja vida privada la vida por completo, ya que la vida social allá afuera es el lugar potencial de la muerte. Ya no es posible tocar el mundo como solíamos hacerlo. La condición comunicacional del ser humano como movimiento interno, es decir, como esfuerzo por preservarse, expandirse, plenamente en la existencia, es el referente de la capacidad de juzgar en cuanto a conocerla como causa y soporte de lo real que no exige un propósito y por lo tanto no busca fuera de sí mismo algo que lo complete. Espinosa llega a decir que el propósito es un delirio. Es conocer las leyes que producen cosas singulares, es decir, cada ser humano. Una vez más, Espinosa ayuda a aclarar el camino que comparto. La importancia de los estados mentales alegres, que son de la orden tanto en el cuerpo afectante como en el cuerpo afectado, que son de la orden de la relación del feto y su madre. Esto es uno de los ejemplos más importantes y más claros de tránsito del dualismo para el no dualismo, que son el cerebro y los medicamentos psiquiátricos. O sea, si hubiera una subjetividad, ¿cómo es posible que una sustancia concreta psiquiátrica cambie esta subjetividad? O sea, la medicina psicosomática desde el principio del siglo pasado muestra las relaciones entre lo que se piensa y lo que se siente y lo que se experimenta. Para concluir este argumento que les ofrezco hoy, para escucharlos entonces, los invito a seguir un poco de lo que ya nos ofreció Espinosa en el siglo XIX, y que le costó, como decía, ser excomulgado por la comunidad judía. En efecto, las cosas que más suceden en la vida y son consideradas por los hombres como el bien supremo se resumen como se desprende de sus obras en estos tres. La riqueza, los honores y la lujuria, la codicia de los bienes materiales, anhelos de la sensualidad y placeres. Para ellos, la mente se encuentra tan distraída que no puede pensar en ningún otro bien. De hecho, en lo que respecta a la lujuria, el espíritu está tan poseído por ella como sin descansar en un bien, lo que hace completamente imposible pensar en otra cosa. Pero después de su goce, sobreviene la mayor tristeza, que si no suspende la mente, al menos la perturba y embota. También en busca de honores y riquezas, la mente no se distrae poco, sobre todo cuando son perseguidas solo por ellas mismas. Por ellos mismos, por ellos mismos, pero pues entonces serán considerados como el supremo bien. Por el honor, sin embargo, la mente está aún más distraída, ya que siempre se supone que es un bien en sí mismo y como el fin último al que todo está dirigido. Además, en estas últimas cosas como la concupiscencia, no aparece el arrepentimiento. Por el contrario, cuanto más se posee alguno de ellos, más aumentará la alegría y, en consecuencia, más siempre se nos insta aumentando. Sin embargo, si alguna vez nos sentimos frustrados con esa esperanza, surge una tristeza extrema. Finalmente, el honor representa un gran impedimento porque necesitamos adaptar nuestra vida a la opinión de los demás para lograrlo. Es decir, huir de lo que los hombres en general huyen y buscar lo que comúnmente buscan. Es así que recibo esta cátedra en su sentido más simple, como un asiento, una silla, como una invitación a sentarme, relajarme y conversar con compañeros fraternos, conocedores de áreas que yo necesito aprender al respecto y que quieren estudiar juntos. Muchas gracias por existir en mi vida. Todo honor a sus padres y madres y a vuestros ancestrales y a la tierra sagrada de Chile. Todos los homenajes a los mapuche, a los inca y a todas las personas de buena voluntad, como ustedes, que me tratan tan bien hace más de diez años. Y esto es muy, 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 muy importante. Ustedes lo saben muy bien para poder seguir en mi dedicación a este amor profundo que yo experimento en relación a todo y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Evandro. Gracias por la presentación. También por lo que significa, cierto, para el doctorado este espacio, ¿no? Este espacio, ¿no? Este espacio como tú muy bien has definido, cierto, de conversación, de diálogo, etcétera. Entonces nos gustaría dejar ahora abierto el espacio para preguntas, si hay alguien de los que están presentes, ya sea a través de Zoom, que puedan decirnos, cierto, para hacer alguna pregunta, o pueden escribirla también en el chat. Haremos lo mismo con las preguntas que puedan hacerse por el chat de YouTube. Así que queda abierta, abierto el espacio, si alguien quiere compartir alguna pregunta sobre la presentación de Bando, el sentido de su presentación. Para no... Leslie, quizás, ¿sí? Hola, Leslie, ¿cómo estás? Qué bien verte. Gracias. Estaba en silencio, parece, Leslie. Sí. A ver ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ah, ya. Perdón. Bueno, agradecí a Evandro por tu presencia, al doctorado de comunicación de la Universidad de la Frontera también, estos espacios. Bueno, quería hacer alguna pregunta, no sé si ya se puede... En relación a Evandro, desde la teoría psicopolítica, ¿cómo visualizas tú en el espacio de la educación? Como estos espacios formativos, de estructuras, cierto, de territorios mentales, de políticas públicas, de imaginarios, cierto. Desde esa perspectiva psicopolítica, como tú hablás también, como dispositivo. Y yo lo relaciono mucho también con un trabajo que hicimos agradeciendo también la oportunidad de comentarlo. Evandro fue mi profesor del Magister de Comunicación, en torno a un espacio de la silueta que se trabajó, cierto. Entonces, también lo digo desde mi perspectiva, como mujer, como estudiante en ese momento, con miedos de enfrentar al mundo desde estos espacios formativos básicos, desde la básica, cierto. Entonces, como un estado desolador y de miedo, y violentos también, que se incorporaron, cierto, dentro de esta estructura como mujer. Con miedos también que aparecieron y que tanto Evandro me pudo aportar. Entonces, dentro de eso, ¿cómo poder educar desde esa comprensión psicopolítica, desde la teoría psicopolítica, para un efecto emancipatorio de una educación dentro de esta pandemia, por ejemplo? Que he estado viviéndola con estudiantes de artes visuales, observando también estos espacios formativos. ¿Cómo tú ves esta emancipación desde la teoría psicopolítica? Bueno, Leslie, gracias por tu pregunta. Y gracias también por la oportunidad que tuve de ayudarte en tu excelente trabajo sobre la cuestión de la silueta. Y las siluetas en los carteles de los desaparecidos, esta cosa desoladora. ¿Cómo puedes ver? Esta desolación es creciente. Entonces, hay dos respuestas. Una inmediata, que es organizar de formación continuada. Organizar un curso, una oficina, para estimular los medios, por ejemplo, en este caso, para que las personas puedan experimentar cómo resistir y superar a través de la resiliencia esta cuestión. Esto hay que hacer una oficina, ¿no? ¿Por qué digo eso? Por una cuestión muy, muy simple. Porque si yo tengo una característica, es una persona que ha experimentado muchas cosas distintas, y se aburrió, ¿se puede decir así? Me quedé aburrido, con muchas experiencias, las más raras posibles, las cosas más así, dispares, ¿no? Por ejemplo, el profesor Jacques Poulin, que era el titular de la Cátedra UNESCO de Filosofía y de la Cultura y de las Instituciones, es una persona que ha sido presidente del Colegio de Filosofía, o sea, una cosa del Colegio de France, una cosa así increíblemente sofisticada y compleja, hasta las favelas del Río de Janeiro. Umbanda, candomblé, yoga, hinduísmo, comunidad de Apsi, muchas cosas completamente distintas, ¿no? En todas esas, yo pensaba que estaba para encontrar una identidad para la salvación. ¿Comprendo? Siempre yo he entrado por completo en estos distintos movimientos con la esperanza que estaba encontrando la solución, la emancipación, la libertación, la verdad, ¿correcto? Y una a una, yo me quedé decepcionado con personas desde la extrema izquierda hasta personas conservadoras, no de extrema derecha, porque no es posible, así, dentro de mi manera de ver el mundo poder convivir con algún proyecto en común con personas de extrema derecha. Pero con personas, por ejemplo, con personas de corporaciones, yo he intentado, hice algunos trabajos significativos con algunas corporaciones grandes de Brasil, como Vale, como la Vale, como Petrobras, por ejemplo, como varias otras, sobre todo con personas como Rosa Alegría, como Nadia Rebosa, personas que son consultores de alto nivel de corporaciones. Incluso yo he recibido de las corporaciones, en una situación muy rara, en 2010, de un Reputation Institute de Nueva York, el título del mejor académico del mundo de aquel año, de académicos de la área de la teoría de la gestión. O sea, siempre yo he encontrado, así es, yo entraba con toda mi fuerza, así, animado como yo soy, fíjate, yo tengo como 71 años, fíjate como yo era con 30 años, entonces, la pilla nueva, entonces, me quedé decepcionado con uno, con otro, con otro, con otro, con otro, con otro, ¿por qué? Porque siempre la invariable que yo he mencionado durante mi charla, siempre una única invariable, o sea, las personas capturadas por los mismos valores que querían decir, querían superar en la sociedad. Autoritarismo, envidia, traición. No, comprendo. Eso, muchas veces, incluso todas las veces que yo tuve problemas con movimientos sociales, porque yo, en verdad, y esto es muy importante que comprendan, yo vengo de la filosofía práctica, en el sentido antiguo, griego, ¿no? Yo no vengo de la filosofía teórica, ¿no? Yo vengo de la filosofía de la acción. Yo siempre he trabajado con movimientos de transformación, ¿no? Con instituciones de transformación involucradas con transformación, con transformación, mismo que instituciones estatales, ¿no? En el caso de la época en que yo he trabajado en el Ministerio de la Cultura en Brasil, cuando yo salí, porque no había más condiciones por el gobierno Fernando Henrique Cardoso. O sea, en todas las puertas, entonces, que se cerraron, había un único cartel, ¿no? O sea, la naturaleza humana es así. O sea, no voy a conversar contigo, ¿no? Voy a decir que no quiero más hablar contigo, pero no voy a decir por qué no quiero más hablar contigo, ¿no? Te traí, pero no quiero hablar sobre eso. Te perjudiqué, pero en verdad, en verdad, tú es que hasme perjudicado. O sea, siempre en la puerta de las personas con las cuales yo he interactuado. No todas, claro, pero la más grande parte, las que me decepcionaron, había siempre un cartel que yo hice una especie de una, claro, una investigación para hacer un análisis de discurso de todos esos carteles y el resumen de estos discursos, de estos múltiples discursos, era siempre el mismo. O sea, no se puede conversar, ¿no? Sobre los sentimientos, sobre la vida psíquica. Porque esto es de la naturaleza humana, ¿no? Nosotros estamos aquí no para buscar la verdad, que sería el encuentro, el encuentro abierto, ¿no? Pero estamos aquí para una búsqueda de poder, disfrazado de emancipación. Y después, poco a poco, ¿no? Al mismo tiempo, poco a poco, como yo hablé, yo fui percibiendo, percibiendo este mismo comportamiento en mí mismo. ¿Comprendo? Hasta hoy, yo estoy trabajando algunos comportamientos de este tipo en mí, que resisten, que resisten. Que yo no logré superarlos completamente. Por lo menos, a esta altura, yo lo conozco en general. Yo sé dónde ellos están. ¿Comprendo? No están diseminados por toda mi estructura psíquica. Y no contamina por completo mis relaciones con las personas. Entonces, haciendo esta reducción de las estructuras fundamentales de estos varios discursos, yo encontré el fundamento de la teoría social y de la filosofía hegemónica. Es justamente que el conflicto es de la naturaleza humana y que el psíquico es del mundo privado y que él no tiene relación con el mundo llamado objetivo. Eso fue increíble para mí, terrible para mí, muy fuerte para mí, definitivo para mí, durante los años 2007 hasta 2011, cuando yo conocí a Carlos en octubre, julio, en el segundo semestre de 2010, yo aún tenía en la Universidad Federal de Río de Janeiro un curso de extensión muy grande de periodismo y políticas públicas sociales. Era grande no por mi razón, pero porque era un curso de la Escuela de Comunicación, que es una escuela muy importante en Brasil, y quizás una de las dos más importantes de Brasil, y en convenio con la ANDI Comunicación y Derecho, que era una ONG muy, muy importante en Brasil, inmensa, con mucha plata, muy fuerte. Yo hice un convenio con ellos y entonces empezamos ese curso. Entonces, ese curso pasó por este curso, han sido 10 ediciones, más de 300 organizaciones de la sociedad civil. Incluso todos los partidos, incluso candidatos a las elecciones presidenciales, etc. Por eso que yo estuve con Dilma, por ejemplo, en 2010, y muchas oportunidades en que yo tuve de avisar al Partido de los Trabajadores directamente a su presidencia y que las cosas estaban muy malas porque estaban haciendo intervenciones en los territorios sin hacer intervención en los territorios mentales de quien intervenía, ni intervención en el territorio mental de los intervenidos. Esperando, con las políticas de las identidades, que reconocer que uno es preto, otro es viejo, otro es homosexual, otro es pobre, otro es favelado, otro es así o lo que sea, diferencia, y conectar todas esas diferencias a la cultura digital sería la garantía de la entrada en la democracia. Yo avisé durante todo el tiempo que eso era catastrófico. En 2008, por ejemplo, nosotros organizamos el primer fórum de medios libres de Brasil cuando yo hablaba que los medios solo son libres cuando la mente es libre. O sea, son dos respostas para ti, Leslie, querida. El problema es que las personas son siluetas de sí mismas. Ellas no se conocen en profundidad. Entonces es necesario hacer una formación específica, workshops específicos para ayudar a este grupo que estáis preocupada con ellos. Podemos hablar sobre eso después. Y mi conclusión es trabajar en el seno mismo de la teoría social de la filosofía para cambiar este problema de 24 siglos que es la insistencia en el dualismo. Estoy a su disposición, querido. Muchas gracias Evandro, Leslie. Vamos a hacer una pregunta más por el Zoom que va a realizar Mauro y luego voy a hacer dos preguntas que aparecen en el chat de YouTube. ¿Vale? Y con eso vamos a cerrar la parte de preguntas. ¿De acuerdo? ¿Cómo quiera? Adelante, Mauro. Mauro Salazar. ¿Está en silencio Mauro? Estoy activado ahora. Muy agradecido profesor por vuestra exposición. También doy las gracias que corresponde a la organización. Quería profesor centrar una pregunta comentario diría yo a propósito de las nociones de poder emancipación y mundo. hay un conjunto de conceptualizaciones que provienen de la teoría política de la filosofía postestructuralista de los últimos 30 o 40 años muchas de ellas parisinas que hablan de capitalismo mundial integrado de globalización bueno la que nombro en la primera es Deleciana Guateriana la idea del capitalismo mundial integrado pero otras tantas que están vinculados a distintos adjetivos para nombrar lo global voy al comentario en el contexto pandémico uno tal vez podría ensayar una cierta distinción entre lo que era un mundo como un espacio de fricciones de divergencias de distintas alternativas políticas ideológicas ya entendiendo mundo como como ética como pluralidad como confrontar proyectos etcétera ya y con el despliegue del COVID en tanto primer virus pofordista pasamos quizás de la noción de mundo a la idea de globo ya globo vinculado al despliegue cibernético de plataformas virtuales y digitales donde las diferencias y las pluralidades políticas pareciera ser que quedan bastante más acotadas hay una cierta transición que está ocurriendo que es muy peligrosa en términos de una desmundanización del mundo y un paso a una cierta homogeneidad que se podría ejemplificar en un globo en términos de proyectos cibernéticos en términos de comunidades virtuales ya un poco en esa dirección ahora porque es relevante esto creo yo y voy cerrando porque si uno toma el capitalismo de plataforma esto implica confinar los trabajos y ir reduciendo las zonas de producción laboral como prácticas de sentido como producción de identidades laborales por llamarlo de alguna manera que también quedan confinados a lo virtual pero básicamente esto que ocurre entre la idea de mundo pre-COVID digamos con pluralidad que conlleva a convivir con un otro o una otredad respecto a una tendencia que el paso a una metáfora lo voy a llamar así que un globo bajo el proyecto digital o cibernético está en desarrollo básicamente eso y agradecido vuestra exposición y podrías hacer una pregunta sobre ese documentario claro lo que ocurre ahí que en términos de transformación cuando se pasa a la idea de globo tal como lo estoy tratando de exponer aparece en la medida del virus a las democracias a los estados nacionales a los confinamientos a declarar al ciudadano una suerte de terrorista virológico usted no salga de su trabajo porque si sale de su trabajo hágalo puntualmente tenga cuidado etcétera pero sin embargo se mantiene la corrida de producción de acumulación de capital en donde la propia pandemia pasa a ser algo así como una plusvalía negra por decirlo de alguna manera entonces me imagino que claro no tiene por qué esto absolutizar la experiencia tomar los sentidos y probablemente van a venir contra hegemonías contra actores que van a generar disputas frente a este momento pero hay que decir que es profundamente agresivo que es profundamente peligroso y que genera una serie de estandarizaciones y confinamiento respecto al tiempo respecto a separar el tiempo de la experiencia y todo lo que involucra el escenario de los reclutamientos de los mismos cuerpos también esto también está vinculado ciertamente profesor a un contexto en donde hemos tenido una serie de revuelta de la existencia Chile-Colombia en pleno proceso de despliegue de COVID entonces un poco son estas las coordenadas las tendencias las tensiones que yo quería comentar esencialmente gracias gracias a ti por tus comentarios de hecho el COVID es un paradigma porque la vida privada se cambió en la vida por completo porque no hay más vida afuera no y mismo cuando las personas no tienen condiciones de trabajar en sus propias casas van para las calles trabajar o para para divertimiento de una manera alucinada irresponsable entonces en verdad no están afuera no están en el mundo están encapsuladas en una pandemia pandemia mental y lo que permanece Mauro querido que es lo que me me interesa profundizar en estas conversaciones que la cátedra va a permitir hacerlas de una manera más clara es la permanencia de la capacidad de juzgar o sea hay un universal que no es abstracto que es la capacidad de juzgar del sujeto esta es mi compromiso de vida ayudar a crear relaciones en que haya más emancipación esto puede ser una clínica de sujetos una clínica de equipos un proyecto de manera que este sea un proyecto que sea un equipo que sea un sujeto que como yo hablé que actúe y no que sea que produza pasajes al acto que tenga su capacidad de juzgar elaborada porque los cambios de la sociedad son muy grandes no no sabemos para donde vamos pero tenemos la certeza yo tengo la certeza y eso que estoy compartiendo con ustedes y este es el lugar de la cátedra o sea de que todo todo que pasa siempre pasa por la capacidad de juzgar y por la posibilidad emancipatoria o no del sujeto de escoger estados mentales para informar su acción en el mundo punto muchas gracias por su pregunta muchas gracias evandro muchas gracias mauro simplemente terminar con dos preguntas que aparecen en el como les había dicho en el chat de youtube una pregunta de sebastián cerqueira dice profesor evandro cómo acabar con una dualidad en un mundo tan diverso norte versus sur capitalismo versus socialismo no debemos buscar otros caminos esa es la es una de las preguntas y la otra pregunta que hace Rodolfo perdón la primera pregunta es cómo acabar con la dualidad el dualismo en un mundo tan diverso tan diverso ok que es la pregunta de de sebastián sebastián y por último Rodolfo Rodolfo Lucek pregunta si dice usted cree que la pandemia altera o más bien posibilita una reflexión profunda de los procesos sociales en países neoliberalizados esas son las dos preguntas a compartir del chat de youtube muy bien la primera pregunta de sebastián cerquera muchas gracias sebastián sebastián es un geógrafo que que eso que ha trabajado con Boaventura de Sosa Santos y que tiene mucho interés en el concepto de territorio mental y ha trabajado con eso publicado sobre eso y muchas gracias la cuestión es porque vea no se trata de acabar con el dualismo en el mundo eso sería un proyecto de poder yo no puedo decir a usted a ti cómo acabar con el dualismo en el mundo yo puedo decir disponer 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 a ayudar a aprender con otros cómo acabar con el dualismo no en nuestras propias vidas porque estas ideas de cambiar el mundo nosotros estamos viendo que no funciona nosotros Marx hizo lo que hizo en el final del siglo pasado son 120 años Nietzsche lo mismo los postmodernos y todas las grandes esperanzas del mundo no lograron cambiar el mundo lo que nosotros podemos hacer por lo menos yo puedo hacer no puedo hablar por los otros es ayudar a la consolidación de un campo de convergencia en la teoría social en la filosofía que desde mi mirada se llama teoría psicopolítica pero hay muchas otras maneras de llamar eso correcto yo mismo he referenciado muchos autores distintos que hablan sobre miradas distintas del mismo problema como por ejemplo Spinoza y hacer avanzar este campo de convergencia que es lo que comprendo como sea la 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 cátedra de teoría psicopolítica por ejemplo ayudando a las economías políticas a comprender la urgencia de tener una mirada de economía psicopolítica de la comunicación de la cultura ayudar a los estudios culturales y socioculturales a comprender la necesidad de estudios psicopolíticos socioculturales o sea introducir la cuestión psicopolítica en sus propias miradas esto no es una 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 ni podría ser a esta altura de mi vida tener una intención de salvar el mundo sería ridículo no de ayudar a que las personas comprendan a lo que los sujetos perciban que si ellos no perciben la percepción que perciben o sea que ellos no perciban los pensamientos y los afectos que ellos autorizan a informar sus acciones en el mundo ellos van a estar haciendo simplemente pasaje al acto y no actuación en términos rigurosos comprendo entonces una vez más cada uno hace lo que puede lo que yo puedo hacer ayudar a la renovación de la teoría social y la filosofía en el sentido del tránsito del dualismo para el no dualismo muchas gracias Sebastián en relación a la pregunta de Rodolfo gracias Rodolfo Rodolfo que estudió en Ufro sí ¿cómo estás Rodolfo? gracias por estar presente y hacerme una pregunta es el mismo ¿no? la pandemia va o no a cambiar las va a cambiar muchas personas y va a peorar otras personas así es ¿no? por ejemplo Bolsonaro en Brasil que ahora está bajo la investigación de una comisión en el Congreso Nacional en el Senado Federal de la República sobre su política irresponsable en relación al COVID-19 él está insistiendo en esta irresponsabilidad al punto de hoy en los periódicos en los medios usted ve la noticia que él está con un decreto preparado para firmar para prohibir Facebook Whatsapp Twitter de censurar publicaciones de personas que hacen que hablan fake news o sea que él comprende que no son fake news pero que son derecho a la comunicación ¿comprende? entonces esto esto para mí la respuesta a eso es es Gandhiana ¿no? o sea y se acuerden que Gandhi ha sido central en el proceso de derrumbre del imperio anterior a eso a eso comprende vean que cosa interesante que Gandhi no está en la literatura la filosofía política de Gandhi no está en la literatura de las ciencias políticas por ejemplo ¿no? o sea hay una insistencia de resolver el problema creado por los europeos y los norteamericanos con las matrices epistémicas europeas y norteamericanas y las personas hablan oh que lindo las epistémias indígenas ahora que lindo las epistémias africanas ahora que lindo las epistémias asiáticas ahora que lindo las epistémias del sur pero hablan desde las epistémias hegemónicas del norte porque también hay epistémias en el norte ¿no? Boaventura sabe de esto claro epistemología del sur es más un efecto de provocación ¿no? o sea hay epistémias en el norte que son completamente subalternizadas por ejemplo en España ¿no? Galicia por ejemplo País Vasco Cataluña por ejemplo en Japón los indígenas de Japón o los indígenas de de Canadá ¿no? entonces hay una necesidad urgente para las personas que pueden ¿no? yo disponibilizo la cátedra todo mi trabajo mi vida para ayudar a experimentar otros epistemes ¿no? que junto con epistemes occidentales en la diáspora por ejemplo Spinoza por ejemplo Spinoza las personas no no por ejemplo la cuestión de la alegría ¿no? es una cosa revolucionaria la alegría ¿no? quien construye en sus fricciones como hablaste también Mauro en sus fricciones alegría no va a traicionar su compañero de equipo ¿no? aquel que mira para sí mismo y ve su propia incompletud ¿no? su propia miserabilidad humana ¿no? no va a decir para el otro que a mí no me gusta más a ti y tú me preguntas Mauro ¿por qué profe? ah no voy a hablar contigo no 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 quiero hablar contigo porque no me gusta más a ti ¿no? o sea esto esto que está en las relaciones ¿no? es lo que nosotros podemos cambiar ¿no? entonces de manera que nos podamos hacer cursos formación bajo esta orientación teórica para personas que van para el Estado por ejemplo ¿no? personas por ejemplo como Carlos del Valle como Rodrigo por ejemplo ¿no? que permiten por ejemplo que estimulan Carlos entonces desde 2010 siempre me ha estimulado ¿no? de de manera decisiva ¿no? o sea yo sostengo puntos de vista que son problemas para las economías políticas por ejemplo y para los estudios culturales pero 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 Carlos tiene esta generosidad y esta responsabilidad académica de escuchar el emergente entonces el emergente como yo hago parte de un pensamiento no hegemónico no puede pero por lo menos de mi parte no puedo decir que yo sé cómo salvar el mundo y cómo cambiar todas las sociedades no yo no sé yo sé que en la medida en que las personas legitimadas por la teoría social por la filosofía ¿no? cuídense de sí nosotros vamos a tener relaciones mejores y menos violencia interpersonal estatal y coercitividad estructural ¿no? porque no es posible hacer mal al otro a no ser cuando usted piensa que el otro lo merece ¿no? o sea dejar las personas con hambre abandonadas en las calles es sostenida por una por una idea por una mentalidad y eso que no es ideológica porque no es simplemente una idea es un estado mental porque está en todo el cuerpo del sujeto ¿no? que experimenta que el otro es una exterioridad absoluta y eso no es bueno ni para el otro que está abandonado en la calle ni para aquel que supone que delira que alucina que podría ser feliz en contra del otro ¿no? por eso que la codicia no para en el mundo ¿no? ustedes ven que las personas ricas están siendo ayudadas por mil millones de personas no tan ricas no tan tan ricas no tan tan ricas y mismo de los sectores medios de la de la de la sociedad ¿no? los 40% que están arriba de 340 dólares por mes más o menos ¿no? están todos en la pirámide que ayuda la concentración de la de la riqueza en general ¿no? entonces estas personas que están arriba ¿no? que no son ni un por ciento son menos que un por ciento ¿no? ahora este año pasado son como 0.7% entonces son personas que necesitan continuar a ganar más porque están vacías vacías de significado ¿no? porque esto no es lo que dice lo que nos muestra no Dios con todo respeto a Dios ¿no? no es Dios que nos muestra eso ¿no? es la condición comunicacional del ser humano ver ver una 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 un chico un niño su guagua un guagua con su mamá eso que estoy hablando eso no es metafísico ¿no? esto es el mismo principio de la justicia social de los derechos humanos ¿no? y de las políticas públicas sociales ¿no? el amor la acción desinteresada cuando te abres completamente para el otro a quien no sabes quién es ¿no? por ejemplo los hijos de Carlos ¿no? son sorpresas mi hija mi hija por ejemplo en esta fase le gusta mucho el Japón ¿cómo? no sé pero eso está feliz qué bien eso estimular el otro en su diferencia pero esta diferencia precisa ser Rodolfo experimentada junto con la semejanza solo solo porque nosotros somos seres humanos es que nosotros podemos saber que somos seres humanos diferentes pero las políticas de identidad olvidaron eso ¿no? entonces lo que nosotros tenemos es una fragmentación generalizada y una incapacidad de generar unión ¿no? este logos presocrático ¿no? este principio de unión que está en relación del hijo con la madre que está en la relación mía con usted Carlos y Rodrigo muchas gracias muchas gracias muchas gracias una alegría inmensa cósmica y estamos cada vez más juntos muchas gracias Evandro por la presentación y también ahora por este espacio de preguntas respuestas que sin duda nos van acercando también bueno de esta manera y a través de esta conferencia de este espacio que hemos tenido ya más de dos horas hemos estado compartiendo se da por inaugurada esta cátedra Evandro Vieira Uriques de Comunicación Teoría Psicopolítica y Emancipación ¿no? que ha sido inaugurada el día de hoy 20 de mayo de 2021 en el marco del Doctorado en Comunicación de la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile así es que los dejamos invitados a todas y todos y todos porque vamos a seguir sin duda realizando actividades durante este año en el marco de esta cátedra que ya tiene su vida propia digamos dentro de este programa de doctorado de ambas universidades así que muchas gracias y nos vemos pronto en alguna otra actividad de esta cátedra o de otra muchas gracias muchas gracias a todas y todos